Gracias Nayeli, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes, como usted lo ha estado viendo en las entrevistas que hemos tenido en este noticiero. Bueno, pues el deporte también se suma a esta causa en este mes, el mes rosa, el mes de la detección del cáncer de mama. Y vamos a hacer un recuento cómo es que el deporte, porque no solamente es una disciplina o dos, es en general, todos los deportes se suman, ponen balones en color rosa, los jerseys, venden artículos, subastan playeras para recaudar fondos también y apoyar a instituciones que pues a su vez apoyan a todas estas mujeres que sufren de este problema. Vamos a ver cómo es que el deporte se suma a esta causa. El mes de octubre se pinta de rosa a nivel mundial y en cuanto al deporte se refiere, no es la excepción. Es el momento cuando los deportistas, clubes e instituciones se suman a la lucha por la prevención del cáncer de mama. De diversas formas, buscan la manera de concientizar a las mujeres a que no pasen por alto recomendaciones tan básicas y simples que no quitan más de algunos segundos que les pueden salvar la vida. Desde cambiar el color del balón, campañas lideradas por grandes figuras de cualquier ámbito deportivo y hasta conferencias de prensa se realizan en este mes, el mes de la prevención de esta terrible enfermedad que ha arrebatado la vida de muchas mujeres a lo largo del mundo. Estos jerseys edición especial, el equipo femenil rayadas lo utilizarán en el clásico este sábado y posteriormente serán autografiados por los jugadores que lo utilizarán y serán donados a la asociación Unidos Contigo para que sean utilizados como medio de recaudación de fondos. Los clubes ponen a la venta jerseys o artículos conmemorativos para recaudar dinero que va directo a instituciones como Cruz Rosa que se encargan de atender a mujeres con esta enfermedad. Las diversas instituciones y clubes deportivos, conscientes de los alcances que tienen, buscan en estas disciplinas una herramienta para llevar el mensaje a todos los rincones posibles. Las mascotas de los equipos, así como los atletas y máximas figuras, a través de publicaciones en redes sociales o estadios, portan leyendas con el tradicional color rosa. Es de esta manera como el deporte se suma a la lucha por la prevención del cáncer de mama en el mes de octubre. Para Ciber TV, Rafael Martínez. Bueno pues hay un recuento de algo que no se está haciendo últimamente, tiene muchos años de estarse apoyando de esta manera y ojalá que siga así y que cada vez se haga más conciencia a las mujeres, que haya una detección oportuna para que no pierdan la vida como muchas otras ocasiones lo hemos visto, que es un índice alto y queremos que este índice vaya bajando. Y vamos a cambiar de información porque bueno, hoy por la noche el fútbol juega la selección mexicana, tiene su compromiso el primero de los tres, es contra Canadá en el estadio Azteca, 20-45 el silbatazo inicial de este compromiso. La selección mexicana que ya entrenó con todos sus elementos, entre ellos Raúl Jiménez, el Chucky Lozano, Tecatito, que irían de inicio este tridente ofensivo. Ya lo dijo ayer el Tata Martino que pues no esperen la dupla de Jiménez Funemori, al menos no de arranque. Ya depende cómo se vaya presentando las acciones del partido, se podrá ver si juegan juntos, si son complementarios o no. Vamos a presentarles el once con el que probablemente México juegue esta noche con Guillermo Ochoa en la portería y no hay duda, Montes y Héctor Moreno, por ahí existe la duda de si en vez de Héctor Moreno pueda jugar Araujo, Gallardo por izquierda, Jorge Sánchez estará como lateral por derecha, Edson Álvarez como contención, dos interiores por izquierda guardado, por derecha Héctor Herrera y el tridente ofensivo Raúl Jiménez como nueve, extremo izquierdo el Chucky y por derecha el Tecatito Corona. Esa es la probable alineación que mande el Tata Martino. Y bueno pues el béisbol vive su parte importante y el día de ayer vimos un partidazo donde en la última entrada tuvo que venir Chris Taylor que quebró el empate mediante un honrón que fue impulsor de dos carreras en la novena entrada y con esto los Dodgers de Los Ángeles eliminaron a los Cardenales de San Luis al imponerse el miércoles el día de ayer por 3 por 1 en el juego de comodines. Los Dodgers llegó a 106 victorias en la campaña regular y se instalaron en esta serie divisional de la Liga Nacional donde estarán enfrentando a los gigantes de San Francisco, su acérrimo rival. Y bueno pues también en todo lo que está sucediendo en la Fórmula 1 se viene el gran premio el día de viernes, sábado y domingo con los clasificados y después el domingo ya la competencia y bueno pues el día de ayer Red Bull donde compite el equipo de Checo Pérez pues anunció que cambiarán sus colores de aquí al cierre de temporada utilizarán el color blanco como su principal color, esto debido a que estarán pues dándole una despedida a Honda quien está detrás de esta escudería y bueno pues lo harán en color blanco que es el color con el que Honda ganó su primer gran premio de Fórmula 1 allá en 1965 precisamente en nuestro país Ahí vemos un poco las imágenes de cómo se podrá ver ya este monoplaza dentro de los circuitos de la competencia mundial de automovilismo y bueno pues también déjenme le platico lo que sucede a nivel nacional porque pues ya fueron entregados los premios a los deportistas mexicanos que nos representaron en los Juegos Olímpicos de Tokio el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador entregó estos premios económicos que ascienden a un total de 110 millones 940 mil pesos Ana Guevara detalló las cifras de distribución donde pues 240 mil pesos se entregaron a un total de 364 deportistas la cantidad para los medallistas de oro fue de 480 mil pesos los de plata 420 mil y de bronce 300 mil pesos es lo que tenemos en la información de los deportes que tenga un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!